Lickie Loco, el rey de Nueva York cabrones, esto es para todos esos lambe bichos que están ahí afuera mamando, esto es la tiradera DVD, yo como cantante a mi no me... A mi me gusta mucho cuando me vea cara a cara dime lo que tengo que decir Para mi la tiradera es personal, pero en el género la tiradera es algo que te motiva, ¿me entiendes? Y puede llegar a un punto de que hay gente que lo coge personal Bueno, la tiradera es importante a veces, pero a veces no, porque a nosotros mismos no nos gusta la tiradera, lo que estamos haciendo es música para el género, pero si nos tiran es importante porque le vamos a tirar para atrás, ¿cómo entiendes? Pero nosotros estamos en eso ahora mismo, lo que estamos es en otra vaina, pero la tiradera, si nos tiran nosotros respondemos para atrás también La tiradera es buena en parte, ya tú sabes, trae competencia en el género de reggaetón